hola mi gente bueno estamos aquí de nuevo con otro review personal este otro otra manera en la cual les voy a venir a enseñar acerca de un nuevo producto esta vez que he conseguido este es el sillón smooth q tiene tres access para su teléfono esta es un estabilizador de teléfono inteligente y se los muestro por la parte de atrás aquí nos trae nos dice cómo a cargar directamente el teléfono usando el estabilizador trae un cable el cual tú conectas al estabilizador y conectas a tu teléfono directamente si te quedas sin batería en el teléfono para que lo puedas cargar mientras estás grabando en caso de que tu teléfono se quede sin batería ahora este tiene también instantáneo el zoom hace el close o sea el acercamiento lo ajusta automáticamente y tiene 12 horas de batería eso es increíble 12 horas de batería o sea que lo puedes llevar a un paseo y lo puedes estar usando prácticamente todo el día sin tener problemas y lo puedes poner horizontal o vertical aquí traemos lo que contiene trae un cable para cargar trae su su como su como le decimos a eso su cajita o su a su maletín citó su es cosito para guardar el estabilizador ok muchachos vamos a ir directamente al grano vamos a sacar el estabilizador vamos a ver primero que lo que trae aquí trae las instrucciones como nota no les recomiendo que usen este a que escane en este barco que está aquí supuestamente esto lo lleva directamente a la al website donde ustedes descargan esto pero en mi caso aquí en los eeuu no funcionó la manera más fácil es irse al android market o irse al apple market y ahí lo van a poder descargar mucho más rápido ustedes buscan la aplicación 10 que tiene este mismo logo raíz tiene el sillón solamente el sillón ustedes van a ver que tiene las calificaciones son muy bajas pero como les digo este es mi review personal en mi caso funcionó y no he tenido problemas no me puedo quejar y si lo necesitamos para utilizar este aparatito que tenemos aquí vamos a ver primeramente que lo que viene aquí aquí viene el cable que les había dicho este es el cable que se conecta a través de usb al estabilizador y por esta parte de aquí lo conectas a tu cargador aquí atrás entonces tienes conectado tu cargador y el y el y el y el estabilizador y tu teléfono funcionará mucho más tiempo si es que está bajo en batería ok tenemos eso ahora tenemos también está este como decimos a este está correa o esta fajita la cual sirve para conectarlo aquí como lo voy a hacer en este momento al al maletín citó este o no sé cómo como leerán cada uno en sus países de origen este al menos aquí hablamos lo que es el spanglish una mezcla entre inglés y español este a veces este es un poco enredado los términos que se usan este y de acuerdo al país donde vengamos pues cada cada uno le da el nombre que tiene a mis amigos de centro suramérica de norteamérica de méxico y de la misma gente mi gente que está aquí en los eeuu pues bueno esto lo que tenemos aquí voy a proceder a abrir el maletín citó aquí vimos que bueno primeramente antes de abrir lo quiero enseñarles la textura y honestamente se siente bien bien como se siente muy 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 bien aquí trae ustedes le pueden ver aquí trae la la marca pero honestamente yo creo que si si lo protege si él cae al suelo o algo si lo va a proteger si tiene suficiente acolchonamiento por dentro y por fuera para protegerlo lo único que no creo que se vaya a garantizar es este tipo de material porque para serles honesto esto se siente como una especie de no sé como ese tipo de zapato que a veces se usa que le llaman como charol algo así ese material como brilloso que ustedes saben que lo pegamos y se raspa pues es algo parecido pero el acabado es un poquito más diferente pero para que tenga una idea es así se siente muy muy confortable y honestamente yo no quiero ser el primero de hacer un review el cual lo voy a tirar al piso para que se me raye porque no quiero que se me dañe bueno vayamos adentro lo que les decía antes de ir al estabilizador tiene suficiente esto es todo esto es relleno o sea tiene suficiente protección para proteger el estabilizador en caso de que se caiga que aquí está el estabilizador les digo por 130 dólares yo lo conseguí en amazon hace aproximadamente una semana ya lo usé lo probé este y está muy bien está haciendo estoy haciendo la apertura exactamente como venía en la caja para que ustedes puedan ver los contenidos que traían y funciona perfectamente a mí me gusta por 130 dólares es el precio es increíble les voy a enseñar unas cuantas cositas a este tiene ajuste el ajuste es muy muy simple el ajuste viene aquí el ajuste viene en este tornillito que tenemos aquí no sé si lo pueden ver ahí tal vez no me da la luz para verlo tal vez ustedes lo puedan ver aquí tiene una palanquita una una como una tuerquita como una especie de tornillo que ustedes aflocan y aquí se ajusta se mueve para adentro y para afuera de acuerdo al teléfono que tengamos ahora por motivos del vídeo voy a usar mi teléfono este pero desafortunadamente yo tengo un other box una caja de un other box este defender es muy 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 gruesa para este para esto y la verdad la verdad funciona si funciona no los quiero a ustedes que tienen el defender no les quiero decir uy no no va a funcionar bueno si funciona pero tenemos un pequeño problemita ok para balancearlo para mí este gimbal es súper súper bueno para balancearlo pues usualmente el peso tenemos que correrlo para allá pues aquí ya lo tengo todo ustedes se acuerdan desde aquí se mueve ya ahí está al límite lo tengo al límite entonces ahí aprieto pero qué pasa si yo suelto aquí el gimbal mi dedo lo quito de aquí y él se va a ir para abajo entonces ven lo que pasa no queda perfectamente balanceado ahora creanlo o no este 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 cosito este estabilizador es increíble porque él ahí lo va a estabilizar el solito me imagino si he escuchado otras personas que han dicho que si gasta un poco más de energía por la fuerza que está haciendo al tratar de estabilizarlo pero viendo que tenemos 12 horas pues en mi caso pues no 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 tengo problema ahora usar un case muy grande miren lo que pasa lo ven ahí ahí pega aquí aquí donde tengo mi dedo lo estoy moviendo ahí pega eso no está supuesto a pegar si yo tuviera el case más pequeño o lo uso sin el teléfono esto prácticamente pasa dando la vuelta de lado a lado entonces pero realmente pues no yo en mi caso no lo utilizo como les digo es un review personal para gente que tal vez quiere solamente tomarlo como para grabar sus fotos las bodas o eventos personales que tienen ese es un review así no no profesional es un review personal sobre bueno muchachos eso es todo estoy usando ahora en este mismo momento estoy usando el estabilizador para para grabar este esta parte final del vídeo espero que les haya gustado como les digo no no soy un profesional soy un consumidor regular como cualquiera de ustedes que están ahí en su casa tal vez puede ser usted profesional o tal vez simplemente una persona como yo que decidió comprar su estabilizador o quiere comprar un estabilizador para grabar algunos vídeos con su familia en la playa en algún otro lado este es un estabilizador perfecto este funciona lo más bien y como ustedes pueden verlo bueno estoy mediciéndome en mi silla estoy moviendo y estoy moviéndome de un lado a otro y prácticamente la cámara se mantiene estable estoy moviendo la cámara de un lado al otro no sé si ahí en este momento yo no lo puedo ver porque pues todavía no he editado el vídeo pero ahorita lo vamos a ver pero si ustedes vieran como yo estoy moviendo la cámara pues este vamos a ver si me paro aquí en el en 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 si lo puedo mover un poquito para acá ok aquí entonces ustedes pueden ver ya pueden ver a mí pueden ver el espejo pueden ver cómo se mueve el estabilizador de arriba para abajo y vamos a ver este vídeo este que va a salir ahí en el vídeo y este vamos a ver que tal sale pero como ustedes lo pueden ver la imagen es clara se ve bien y este depende como los los series que le pongamos pues ella nos va a seguir nos va a seguir buscando va a seguir buscando va a seguir buscando por ejemplo si aquí voy bajando pues ella me sigue buscando de acuerdo a la forma que ustedes lo pongan pues así va a funcionar el estabilizador pues muchachos nos vemos en otro personal review personal y nos estamos viendo este si les agradó denle un 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 grade ahí para arriba con su mano y me apoyan y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a toda mi gente hispana latina de méxico suramérica centroamérica y aquí en los eeuu mi gente para eso estamos seguimos para adelante y nos vemos en otro review personal en el próximo vídeo